Uno de los aspectos destacados del C4X es que probablemente estemos ante la berlina con más identidad española. No sólo se fabrica en la planta que el grupo Estalantis posee en Villaverde, Madrid, y se exporta a todo el mundo, sino que además el 67% de sus componentes proviene de 136 empresas y proveedores implantados en nuestro país, procedentes de 26 provincias de 10 comunidades autónomas. Así pues, el Citroën C4X respira el sello Made in Spain por todos sus poros y, como hemos dicho, llega a todo el mundo, no sólo a Europa, sino también a otras zonas como África y Oriente Próximo. El C4X comparte la misma plataforma que el C4, pero al margen de una cuestión estética hay otros aspectos que les diferencian. De entrada es más grande, ya que mide 4,60 metros, es decir, 24 centímetros más que repercuten íntegramente en la parte posterior. Eso beneficia al maletero, al que se accede por un portón de tipo convencional y que ofrece una capacidad de 510 litros que puede ampliarse abatiendo la banqueta trasera. En la versión eléctrica, la ubicación de la batería no afecta a la capacidad del maletero, que es idéntica a la de las versiones térmicas. Aunque la distancia entre ejes es la misma en ambos modelos, 2,67 metros, lo cierto es que los técnicos han trabajado para ganar espacio en las plazas traseras gracias a el rediseño de los asientos y a una mayor inclinación del respaldo. Eso repercute en un mayor confort para todos los ocupantes y en especial los del asiento trasero que pueden alojar sin problemas a tres adultos. A esta sensación de confort no son para nada ajenos los magníficos asientos dotados con el sistema Advanced Comfort, así como una excelente suspensión que ofrece un comportamiento dinámico realmente bueno. En nuestro país las berlinas tradicionales no tienen mucha acogida, pero hay que admitir que el C4X es un coche muy atractivo, ya que el tercer cuerpo se ha acoplado con mucho estilo. La marcada caída del techo al más puro estilo coupé, una tapa de maletero con una forma de pico de pato que hace las veces de pequeño spoiler y unos pilotos muy grandes y modernos completan un conjunto trasero realmente bonito. Y si no fuera suficiente, Citroën también ha querido imprimir al C4X un aire sub para ganarse el favor del gran público. Además de una mayor distancia, libra al suelo, monta unas ruedas más grandes que le imprimen una mayor presencia y elevan su funcionalidad. Es decir, que el nuevo modelo de Citroën, que como su hermano se fabrica en la planta madrileña de Villaverde, fusiona lo mejor de los dos modelos Fastback, Sub y Cuatro Puertas. En cuanto a equipamiento, este C4X dispone del nuevo sistema de infoentretenimiento MyCitroën Plus que ofrece una pantalla de 10 pulgadas ligada al reconocimiento de voz, conexión a los sistemas Android Auto y Apple CarPlay, mientras que en ayudas a la conducción dispone de control de crucero adaptativo, frenada automática al detectar un obstáculo, aviso de ángulo muerto, cámara de visión trasera o el GEDA Display, entre otros, hasta un total de 20 opciones.